Oh, aventura No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out No, 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 no Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami a dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto un buen Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto un buen Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? Ay mi mami, ay morena Ay mi reina, ay chichi Morena 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 Amor 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 Let me find out Será tu ego Que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de resignarme por completo Y Dios serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café Si el sueño, la única medida fue lograr tenerte aquí Y me ferí la ilusión, el descanso y el duro sonido Si me enseñaste a creer también Si no me olvidarás lo que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, quizás este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Que tú te enteras mordió la instrucción a esperidad del sufrimiento Y Dios me ha conseguido Por lo menos verte Quizás porque rogué Una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia Si tu familia no me amas Cada mañanita despierto mi infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres Y porque eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Show me how to forget you Oh, please, mi amor Oh, please, mi amor No, no No, no Esa noche quiero volver a ver ti Y contigo una aventura No, no Esa noche quiero volver a ver ti Y contigo una aventura No, no Esa noche quiero volver a ver Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más, me dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció De pena Murió Y lo busqué Hasta debajo de la cama Encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Dejarlo todo Alguna curación Pa' que no murió Pa' que no muriera Pa' que no muriera De amor De pena Murió Y lo busqué Hasta debajo de la cama Encontré 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 Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Dejarlo todo Alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena Murió Murió Segarías Perreira Edición Pepe ¡E compulsorio! Pedazos de mi alma Ha La No le importó Snor seventy Sí Sir Fe Late Perreira merce winter burn vä Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo vendría con el alba Y no volvió, desapareció, de pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo, alguna curación Pa' que no muriera de amor, de pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo, alguna curación Pa' que no muriera de amor, de pena murió Bonita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video